Hola amigos de las redes sociales, quiero cuando ya estamos a las puertas de recibir el año 2015 hacer un pequeño análisis del 2014 durante nuestras fiestas, nuestros eventos este año 2014 se agregó un grupo más al staff de artistas del Cancionero Mexicano ellos la verdad que humildemente han logrado conseguir el cariño de la gente se han ido metiendo fuertemente en lo que es las fiestas y también por supuesto en el cariño y la aceptación del público para ello los he invitado para que también envíen este saludo de bienvenida a este año 2015 me refiero a Bahía Tropical, a quien les dejo el siguiente saludo Hola amigos, este es el grupo Bahía Tropical, el cual les desea un feliz 2015 y esperamos que estar nuevamente el próximo domingo acá en La Cuca y desearles como digo un feliz año y denos también en las redes sociales, en Facebook nosotros tenemos también un video promocional como bahiatropical.cr así que eso sería todo y que tengan un feliz año el deseo de todo el grupo Bahía no 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 Gracias por ver el video.